Y hoy toca ver que Photoshop trabaja por capas. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un nuevo tutorial de Photoshop y lo que hoy toca ver es que Photoshop trabaja por capas. Bueno, eso es como lo más básico de Photoshop. Photoshop es un programa que trabaja por capas y es la característica esencial de Photoshop. No sé si os lo he dicho, pero en esta serie de vídeos no vais a ver truquitos de Photoshop. A mí no me gusta dar truquitos de Photoshop, no me gusta hacer recetas de Photoshop. Creo que lo importante es saber cómo funciona el programa y a partir de ahí todo depende de vuestra imaginación, no de la mía. Entonces creo que es la parte importante. Creo que una persona puede trabajar fotografía o ilustración con Photoshop como lo puede trabajar con Procreate y al final los dos programas funcionan igual y tienen herramientas similares. Solo que Procreate es un poco inaccesible. Para mí todo está como muy escondido. A lo mejor es porque yo llevo trabajando con Photoshop desde el año 2000, yo qué sé, 2003. Y Procreate lo acabo de coger hace un tiempo y me cuesta mucho encontrar dónde están las cosas. Pero al final cuando encuentras las cosas resulta que son las mismas que tiene Photoshop. Y también una cosa importante, si entiendes cómo funciona Photoshop puedes entender cómo funciona cualquier otro programa de Adobe porque al final son todos lo mismo. Son muy similares, pueden tener herramientas un poco más de una manera o de otra, pero son muy similares. Bueno, entonces lo importante de Photoshop es que trabaja por capas. Cuando entiendes ese concepto de las capas lo puedes entender igual en Premiere, porque Premiere no es exactamente lo mismo, pero es lo mismo. También trabaja por capas. Unas capas ocultan a otras, si tú pones una cosa encima no vas a verlo de abajo. Y además también la importancia de trabajar por capas es que vas a trabajar de manera no destructiva. Sí, es verdad que a lo mejor un archivo con capas te pesa medio giga, pero si lo tienes con las capas siempre vas a poder volver al original. Esta es mi imagen de fondo y esta es la ventana de capas, que es la ventana súper importante de Photoshop, que veis que tiene la imagen de fondo y la tiene bloqueada. Si yo hago clic en este candadito, la desbloqueo. ¿Qué quiere decir desbloquear la imagen de fondo? Pues que puedo pintar encima de ella si pongo otro color que no sea el blanco. ¿Vale? ¿Veis? Entonces acabo de pintar sobre la pestaña en fondo. ¡Ups! ¿Ahora qué hago? Pues le doy a comando Z y deshago ese tema. ¿Por qué? Porque yo no quiero pintar sobre la capa de fondo, yo quiero pintar de manera que yo pueda quitarlo cuando yo quiera y sin necesidad de hacer comando Z, porque si yo hubiera guardado ya no tendría posibilidad de modificar esa mierda que había hecho. Entonces, ¿cómo creo una nueva capa? O le doy a comando mayúscula N, comando mayúscula N, y me dice ¿Qué nombre quieres ponerle a la capa? Pues capa 2. ¿Ok? O me vengo aquí a mi pestaña de capas y veis este más pequeñito que en algunas versiones de Photoshop puede ser un folio, no un más. Si tenéis un folio, a lo mejor vuestro Photoshop es demasiado viejo. No me acuerdo si era en la 2019 cuando ya cambiaron del folio al más. Creo que la 2019 sigue teniendo el folio y la 2020 tiene el más. Estamos a 2023. Y de hecho, en breve va a salir la 2024 si no ha salido ya. ¿Vale? Si le doy a ese más... Ay, de verdad, me da muchísima rabia esta cosa. Si le doy a ese más voy creando capas. Vale, capa 1. En capa 1 hago esta mierda. Capa 2. En capa 2 pues hago esta otra. Capa 3. En la capa 3 voy a hacer una carita. Y ahora dices, vale, pero yo es que solo quiero ver la carita. Pues veis estos ojitos de aquí, yo los desactivo y puedo borrar las capas. Y entonces tengo solo esa carita. Si me voy a la herramienta de seleccionar, que realmente es la V, yo puedo mover esta carita por todo mi fondo. Que no quiero esta capa en realidad, no solo ocultarla. Pues la selecciono y le doy al botón de borrar del ordenador. Vale, a la tecla de borrar. O cojo la capa. Tampoco quiero esta capa. Y la arrastro a este cubito de basura. Vale, pero es más fácil darle a la tecla. Vale, si yo le doy a la V, vuelvo a seleccionar esta capa y la puedo volver a mover. ¿Veis estas barritas? Esas líneas rosas que imagino que las está capturando el programa. Esas son las líneas de... Las líneas inteligentes que te permiten alinear objetos. ¿Veis que ahí me está saliendo esa cruz? Significa que está centrado. Vale, pero eso ya lo veremos en la herramienta de selección. O de mover, o de como quiera que le llamen. ¿Por qué me está saliendo este cuadro azul alrededor? Porque tengo activado mostrar controles de transformación. Yo es algo que no he activado siempre. Ahora tengo aquí a este señor. Uy, y me falta una herramienta. Muy bien, Isa. Muy bien. Me falta la herramienta de rectángulo y de elipse, que yo la utilizo bastante. Esperad, voy a meterla... Aquí. ¿Vale? Entonces, si yo hago un rectángulo, ¿cómo? Tiene el relleno de ese color, que de hecho voy a cambiárselo, no un relleno de otro color. Eso está en propiedades. Vale, si yo tengo el rectángulo aquí arriba, estoy ocultando la capa de abajo. Si yo lo muevo aquí abajo, tengo la carita que se vuelve a ver encima del rectángulo. ¿Vale? Entonces, unas capas tapan a otras. Si yo quisiera mostrar una parte del rectángulo, bueno, en este caso, no sé si me va a dejar, porque esto es una... ¿Veis que aquí hay como una imagen? Esto lo puedo hacer más grande. Usando miniaturas grandes. ¿Vale? Normalmente lo tengo así. En casa, ¿no? Cuando yo lo utilizo para mí, no lo tengo así, pero cuando tengo que enseñar cosas, sí lo tengo así. ¿Vale? ¿Veis que aquí hay como un dibujito? Esto significa que es una capa de forma, es una capa vectorial. No es una capa normal como sería esta. ¿Vale? Aquí tengo más herramientas. Aquí tengo herramientas que le puedo aplicar a las capas o que puedo crear capas. Si yo estas dos quisiera moverlas a la vez, podría o seleccionarlas las dos. Para seleccionarlas las dos, selecciono una, le doy a mayúscula y selecciono la otra. Y entonces veis que las puedo mover a la vez. Si me quiero asegurar de que esto va a estar así siempre y que no voy a estar teniendo que seleccionar una y la otra siempre, veis esta carpetita, crear grupo. ¿Vale? Y entonces ya las tengo como grupo. Eso no quiere decir nada porque puedo seguir seleccionando una y la otra. ¿Vale? Pero así siempre las muevo a la vez y además es importante aquí mantener el orden. O sea, esta capa, si doy doble clic, le puedo poner carita. Y esta ya está como rectángulo 1 y aquí si mantengo mi orden, pues siempre sabré lo que estoy haciendo. Yo soy muy bestia y ya me veréis trabajar y no le pongo nombre a nada y luego tengo que andar buscando que narices a cada cosa. Pero bueno, si eres ordenado desde el principio, mejor. Y no sé por qué he hecho eso. Ah, bueno, si yo ahora quisiera que este trozo de la carita no tuviera el relleno del rectángulo, lo que podría hacer es crear una máscara de capa, que es este botón de aquí. Y veis que esto es todo blanco y aquí me estoy adelantando. Cojo el pincel. Comando más. Zoom. Voy a coger un pincel de tamaño este mismo tamaño. Si le doy a botón derecho, propiedades de pincel, dureza 100% mejor y voy a pintar... Uf, qué horror, qué horror de pincel. Ese espaciado no me gusta nada. Pero bueno, tengo los pinceles sin configurar porque este programa lo acabo de activar y no sé por qué está haciendo eso. Pinceles generales, circular definido. Mejor. Vale, tamaño. 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 Vale, estoy pintando en blanco en esa máscara de capa. Más o menos, más o menos. Tampoco me voy a esforzar que esto es una mierda. Vale. Bueno, veis que ahora lo que yo tengo, si yo quito la carita, tengo mi rectángulo con un hueco, pero no es un hueco real. Veis que aquí no se ve ningún hueco. En cambio, es un hueco que se ha generado a través de la máscara de capa. Vale. Y es un hueco donde encaja la carita. Si yo ahora selecciono solo el rectángulo y lo muevo, el hueco está igual. Pero no está la carita. Entonces, pues por eso es importante que Photoshop sea un programa que trabaja por capas. Porque si yo ahora desactivo esta máscara de capa, que lo he hecho dándole a mayúscula y haciendo clic sobre la máscara de capa, vuelvo a tener mi rectángulo completo. Si la activo, vuelvo a tener mi hueco. Entonces, puedo tapar unas cosas, puedo poner cosas encima de otras. Si yo quisiera poner letras, las letras siempre se crean como una capa nueva. No sé, están en blanco. Selecciono propiedades, el texto está blanco. Voy a ponerlo de cualquier color para que se vea. Y para que se vea que he escrito hola en vez de hola. No veía lo que estaba poniendo. Mirad qué importante es esto que esta capa se me ha metido aquí en medio. Se me ha metido entre las dos capas en vez de ponerse arriba del todo. Entonces, eso significa que voy a hacerla más grande. Esto no sé qué debería hacer así, pero bueno. Que está detrás de la carita en lugar de estar encima, que es lo que yo quería. así que la selecciono, la pongo arriba y ahora ya sí que está arriba y además está fuera del grupo. Entonces, esta funciona independientemente y esta funciona como grupo. Y esto es lo guay de Photoshop y lo que vamos a ir viendo en próximos vídeos como una cosa que tenga utilidad y no para hacer esta mierda que acabo de hacer. Que quiero guardar esta mierda. Archivo, guardar como y voy a ir llenando de basura mi escritorio. Sin título, uno le puedo poner caquita de tutorial. PSD. Importante, guardar como PSD para que conserve las capas. Como ya vimos en el primer archivo, en el primer tutorial, vale, entonces esto está aquí, caquita de PSD. Lo vuelvo a abrir y veis que están todas mis capas, el grupo y todo eso. Desactivo grupo, desactivo hola, cojo grupo y lo muevo aquí arriba. Cojo el hola y lo pongo donde yo quiera. Vale, esa es la importancia de que Photoshop funcione por capas. Las capas que tenemos arriba, tapanadas de abajo. Os puede parecer una cosa muy de lógica, pero pasa mucho, ¿no? De, ah, se me ha ido no sé qué, no me funciona no sé cuántos, no estoy haciendo... Yo qué sé, si yo por ejemplo ahora creo aquí una nueva capa, hago aquí, una formita en negro, diré, uy, mi brocha no pinta. No, no es que no pinte, es que la estoy poniendo por debajo de una capa que me está tapando. Entonces sí, mi brocha pinta, pero es que mi capa está por debajo y eso pasa mucho, especialmente cuando se está clonando y cosas así. No me funciona, no me funciona y es que está clonando una capa que está por ahí por los fondos del abismo y por debajo de la capa que quiere clonar. Entonces pasa mucho y es importante tener claro el orden de las capas que pongo arriba, que pongo abajo y especialmente pues yo qué sé, cuando se está pintando o algo así o cuando se está clonando, cada cosa hacerla en una capa diferente para que tengamos muchas más opciones de luego corregir. Bueno, pues nada, eso. Photoshop funciona por capas, es la característica esencial de Photoshop y es la característica para mí más importante de Photoshop. El próximo día empezaremos a ver las herramientas. Así que os dejo abajo redes sociales, os dejo Discord, si tenéis cualquier duda pues me podéis dejar el comentario abajo, podéis dejar vuestra duda en Discord, creo que voy a abrir un foro sobre Photoshop, creo que sí. Y así pues se quedará todo recopilado y además pues si yo qué sé, me hacéis alguna sugerencia, la veré y haré un nuevo tutorial. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. ¡Gracias!